Hola que tal muchachones, como están? Espero que estén realmente bien. El Alcatel OneTouch 4010A es un móvil con el sistema operativo de Android que resulta una muy buena opción para aquellos que desean explorar este sistema operativo. Sin embargo, muchos tienden a configurar el patrón de bloqueo y lo terminan olvidando. Por lo que en este nuevo video de Mira como hacerlo, aprenderás a hacer un Hard Reset en el Alcatel OneTouch, tanto con el método manual como a través del modo Recovery. Realizar un Hard Reset desde el modo Recovery Este método es el mejor si olvidaste el patrón o simplemente quieres hacer un Hard Reset a tu Alcatel, sin utilizar el método tradicional. Para entrar en el modo Recovery solo debes hacer lo siguiente. Apagar tu móvil Debes mantener presionadas las teclas de volumen arriba más Power al mismo tiempo por unos segundos. Ahora debes soltar todas las teclas cuando aparezca el logo de Alcatel en la pantalla e inmediatamente accederás al modo Recovery. Utiliza la tecla de volumen para navegar por el menú. La tecla de encendido o Power sirve para seleccionar o confirmar la opción que deseas. En el modo Recovery deberás ir a la opción Wipe Data Factory Reset. Ahora debes pulsar el botón de Power para seleccionar la opción. Con las teclas de volumen, debes seleccionar la opción Yes Delete All User Data. Con la tecla de Power podrás confirmar la selección. Y por último debes seleccionar la opción Reboot System Now, lo que reiniciará el dispositivo. Reseteo de fábrica desde el menú del teléfono. Hacer esto es mucho más sencillo que la opción anterior. Solo debes hacer lo siguiente. Seleccionar el directorio de aplicaciones. Seleccionar configuración o ajustes. Seleccionar copia de seguridad y restablecer. Ahora debes seleccionar restablecer dispositivo y borrar todo. Esto es lo único que debes hacer para hacer un receteo de fábrica al Alcatel desde el menú del móvil. Y nada más mi gente, no olvides suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Y si el video te gustó, no olvides dar un fuerte like y compartir ese video. Recuerda visitar nuestra página web donde encontrarás muchos tutoriales interesantes sobre el mundo de la tecnología. El link en la descripción. Adiós. 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 Adiós.